¿Qué tal amigos de Hardware MX? El día de hoy les voy a presentar lo que es un unboxing de una tarjeta de video En esta ocasión tenemos una tarjeta de la compañía ASUS El modelo HD 7750 Como pueden ver la caja es de un tamaño bastante pequeño A comparación de lo que luego solemos ver en tarjetas de video de alto desempeño más grandes Donde realmente la cantidad de caja o el tamaño de la caja es de cierta manera un poco absurdo Pero bueno, tenemos aquí en la parte superior el logotipo Una de las cuantas características las cuales veremos más adelante en la revisión Igual más características como puede ser un G de RAM Versión overclockada un poco de fábrica Soporte a Infinity para datos de monitores Y uno más importante, bueno ahora con todo esto que se está viniendo Windows 8 Compatibilidad con Windows 8 Vamos a la parte trasera Vamos a encontrar unas características ya muy específicas Así como gráficas o pequeñas gráficas y tablas Descripciones de las que sean las características y tecnologías con las que cuenta la tarjeta Pero bueno, continuamos con lo que es el unboxing Una pequeña caja blanca Bastante simple Y bueno, por la misma naturaleza del producto Pues únicamente contamos de primera instancia que se puede ver Con la tarjeta de video Perfectamente envuelta en su bolsa antiestática Pasaremos a ella en un minutito más Aquí nos encontramos un pequeño adaptador VGA DBI Bastante útil Finalmente tenemos El disco de drivers y software que se necesita Y un pequeño manual de instalación Pues bastante rápido Y en diferentes idiomas Bueno, regresamos a la tarjeta Y aquí tenemos lo que es la tarjeta de video ya Vamos a ver, bueno cuenta con un sistema Un diseño aquí con su disipador Bastante atractivo La verdad no dejaré mentir Que a pesar de que es muy simple Tenemos un disipador aquí abajo Muy simple Ya lo veremos también más adelante Pero en realidad el diseño pues destaca Y pues es agradable así a la vista Igual vemos Cuenta con sus pequeñas protecciones De plástico aquí para los conectores Igual pues podemos ver que el PSV El tamaño de la tarjeta es bastante pequeño Así que pues bueno Únicamente nos resta analizarla más a fondo Durante la revisión Y pues ver que tal es su desempeño De momento espero haya sido Este desagrado Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!